No dejes ir los días sin tu poco amor, ya se están perdiendo Aleluya Alegras tus sonrisas, no vayas a dar risa en mis amigas Y me voy a seguir No vivas los remociones, oh mañana virás Como a mi todo el mundo, no vayas a dar risa No se apagas a Dios, no es un beso, para que ya no llore No se apagas a Dios, no es un beso, para que ya no llore No se apagas a Dios, no es un beso, para que ya no llore No se apagas a Dios, no es un beso, para que ya no llore Alegras tus sonrisas, no vayas a dar risa en mis amigas Alegras tus sonrisas, no vayas a dar risa en mis amigas Alegras tus sonrisas, no vayas a dar risa en mis amigas Alegras tus sonrisas, no vayas a dar risa en mis amigas Y es fácil para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo y díganse con Sunderfans porque entienda la presencia de este reino.